Bueno, pues sí, la verdad que la valoración de las ferias para nosotros, para la Amanda Rocío, bastante buena. Como habéis podido comprobar, toda la semana lleno el salón hasta arriba. No ha sido de noches de copa larga, exceptuando un par de días o tres que sí hemos esperado hasta el cierre. Pero bastante bien, muy contentos, los hermanos todos muy contentos. Y bueno, pues para ser primer año después de 20, hemos terminado muy contentos, esperar el año que viene. Fue un grupo muy amplio, por lo tanto la caseta funciona ya con la masa social que tiene. La hermandad tiene una masa social detrás de 980 hermanos, ya con eso nos garantizábamos que funcionara el tema bien. Y además de eso, pues había un catering bastante bueno, se comía bastante bien en la caseta. Y bien, la verdad que muy contentos, nosotros muy contentos. ¿Qué ha gustado este año de la serie? ¿Ha habido cambios? Tema de redistribución, aviopatio, vacaciones. ¿Qué ha habido positivo? Y luego te preguntaré, ¿qué ha habido negativo o qué hay que mejorar para el año que viene? Pues los cambios este año para nosotros bastante bien. Tú llegamos cualquier noche al recinto de las casetas y con el tema de los porches, todos los porches llenos de gente. Le da un ambiente más bonito a la calle. La verdad que la valoración de la distribución de las casetas a nosotros nos ha gustado bastante, es muy bonito. ¿Qué hay que mejorar para el año que viene? En plan crítica, conclusiva, ¿qué se puede mejorar para la serie de gente? ¿Qué se puede mejorar? Pues yo quizás fomentaría un poco más la feria de día, que no creo que todo el mundo la esté fomentando. Y nosotros los días que hemos abierto de día, el ambiente ha sido bastante bueno. Tú sales de día y alargas incluso hasta la noche y llegas a las 2, las 3 de la mañana, que yo creo que es una hora bastante buena para recoberte. Y los caseteros sacan mucho más beneficio porque aprovechan el día y aprovechan la noche. ¿Los tolmos que se quiere proponer para el año que viene puede ayudar? ¿Una zona de tolmos uniforme? Yo creo que sí, porque de día no había que estuviesen los porches sentados, era imposible con el sol. No se habían permitido este año colocar ni parasoles, ni sombrillas, ningún tipo de ornamentación. Y yo creo que sí sería importante unificar todos los porches iguales, que todas las casetas estuviesen iguales, para que llegara bonito. Pero sí creo que es importante tener un porche en el que la gente pueda estar sentado de día. ¿Alguna forma que no quiera apuntar? Pues nada, muy agradecido a todos los hermanos que nos han acompañado durante la semana, los hermanos y el resto de liriense. Que la caseta está acompañada siempre por muchísima gente. Y nada, esperemos que hayan disfrutado y hayan aprovechado la caseta como nosotros queríamos. Gracias a ustedes.